Soy lo peor Soy lo peor Abriendo todos los defectos En tantas actitudes Me parean las actitudes con tu amor Soy lo peor Mi vida insoportable Muchas veces sin desviar Porque soy inaguantable Con un color de tanto amor Soy lo peor Y no es caso de Dios No es sentimiento Ni mal comportamiento No es caso por mí Importa la hora de extrañarme Como un beso Un beso tuyo Para mí no tiene precio Y para darte como así necesitar Soy amigo No es caso de Dios No es caso de Dios No es caso de Dios Y para darte como así necesitar Soy el mío